Bienvenidos a una nueva edición de Robin Hood a Tracona Manu Armada. Estoy súper nervioso porque hoy tenemos a Alberto Chicote en el programa. Ha venido por aquí, se ha cogido una cerveza, ha visto un poco lo que habíamos preparado porque en un segundo vamos a guisar y se me ha escapado, no sé dónde ha ido. En un segundo arranca una nueva edición de este programa tan singular, lleno de sorpresas. Hasta los ayudantes de cocina entran Nacho Nachete, Atocho acaba de hacer acto de presencia en el plató de este programa. Joder, yo creo que hoy va a ser un tema bastante movido, ¿eh? Habéis visto, ¿eh? Qué sorpresa nos deparará el programa. Vete a saber. A mí este tío, este Robin Hood, me ha prometido, me ha jurado y perjurado que este régimen, pero no me lo puedo creer, acabo de entrar en las cámaras, si es que tiene ahí un montón de natas, de mantequillas, de tocinos, todas esas movidas que no hacen más que meterte tapón en las arterias. O le meto mano o me temo que esto va a ser imposible. Bueno, Alberto, ¿qué andas por la puerta ahí? En plan, como unos misterios. No te interesa, cosas mías. Tampoco… Ya, pero no sé, vienes aquí como cogiendo como posiciones… Pero vamos a ver, tú estás aquí, yo estaba afuera, en una movida que no te tiene… No, no, a ti no tiene… Vamos a lo que vamos, déjate de historias. Bueno, Alberto, chico, tenés que presentarle a auténtico titán, súper crack. Ha estado en el programa… Es un placer venir otra vez, tío, aquí. Un par de veces y aquí está, la tercera, y ahora llega como manolete. Mira, mira, me tiembla todavía el pulso, tío, de venir aquí a cocinar contigo. Ahora llega como manolete, la tercera vez que vienes y, joder, va triunfando ahí. Qué bien, tío. Qué grande, qué bien, qué bien. Y cómo nos alegra, además. Vamos a hacer… Bueno, vamos a cambiar un poquito la mecánica, porque siempre que he venido aquí, lo primero que te he dicho es que yo cocinar, si no, tomamos aquí un chisme o algo… Ya veo la voz cae ahí. Ya, sí, pero vamos a cocinar un poco con ello y así no nos pegamos en los pelotazos así de frente. Mira, vamos a preparar unos carabineros y con un poco de té, jengibre, una preparación muy, muy sencilla, pero que te va a molar mogollón, mira. Hacemos una base primero, que es como un caldo de Tensuyu. La Tensuyu es una salsa, la que se pone con la tempura. Sí. ¿Sabes? Esta que se moja así muy ligerita, con un toque así entre dulce y salado. Le ponemos agua. Agua. Le ponemos el mirim, este vino dulce japonés. Sí, que en alguna ocasión has utilizado aquí, además. También, seguro. Y salsa de soja. Vale. Ahí, toma, a recoger. Y luego le vamos a poner un poco del dashi no moto, de este como preparado de caldo de dashi. Cuéntalo a la gente lo que es. Claro, pues vamos a ver. El dashi no moto es una especie de caldo preparado japonés, que tiene un toque muy ahumado de fondo, hecho con borrito seco, y que, bueno, pues se puede presentar como en unas lasquitas que han visto algunas veces. Sí, como de carpintero, como cuando con la madera. Se hace así, de hecho. Se hace como con un cepillo de carpintero. Sí, sí. De hecho, ese cepillito de hacerlo es el regalo tradicional de boda japonés. ¿Ah, sí? Sí, es decir, te regalan eso como para que tú te hagas tu caldito y tal. Es como un cepillo de carpintero, pero invertido. Está claro. Con la cuchilla hacia arriba, ¿no? Está claro. Y con el dedo debajo. Pero bueno, esto se disuelve muy bien, es muy facilón y, bueno. Y se encuentran muchas herbalisterías y muchas tiendas de productos orientales. Productos orientales y tal, sin problema. Entonces, mira, hacemos esto, vamos a dejarlo levantar por un lado. Y luego, por otro lado, vamos a preparar una sal un poquito especial. Mira, tenemos sal en escamas. Sí. Aquí, bueno, ya lo conocemos todos. Sí. Lo que hacemos es poner ocho cucharaditas pequeñitas, que es lo que tengo aquí. Sí. Le ponemos un poco de jengibre rallado, pero un pelín solamente, mira, tal que así. Jengibre fresco rallado, ¿no? Jengibre fresco. Esto es. Y té negro, el que usamos para el desayuno. Sí. Normalmente viene en bolsitas o así, pero bueno, así, ¿no? Un buen té. Esto es. Pues mira, está aquí esta cantidad. Y a partir de aquí… Ay, cómo huele el té en cuanto lo meneas, ¿eh? Esto es alucinante, sí, sí. Y con el jengibre son una pareja, pero absolutamente perfecta, ¿eh? Té y jengibre. Té y jengibre y sal, mola, ¿eh? Qué grande, qué grande. A mí me encanta hacer esto. Entonces, lo mezclas así un poco con los dedos… Esto que es un sazonador para un montón de historias, ¿no? Para la de Dios, pero para mariscos y pescados es la bomba. Sí, sí, al marisco le queda súper bien. Qué grande. Té, jengibre y sal, impresionante. Fácil, ¿eh? Ocho, una y una. Sí. Pero por volumen, no por peso. Si dices, no, es que un kilo con cien gramos… No, porque aquí lo que cuenta es el volumen. Ya, está claro. Bueno, eso ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. Vale, ya tenemos la sal, tenemos la salsita esta. ¿Pagamos esto o qué hacemos? Con que haya hervido suficiente, lo retiras. Vale. Mira, ahora tengo unos carabineros que están, mira… Tiesos. Bastante fríos. Es que ya te lo he dicho, están congelados y tal. Bastante fríos. Muy fríos. No del todo porque me juego a la mano, pero con un poquito suficiente. Vale. Lo que vamos a hacer es partirlos así, a la mitad, pero así. Vale. Es decir, a la mitad no así, sino así. Vale. Así que mira, si le entramos por la cabeza con cuidado… Sí. Al estar bastante duritos… Se corta más fácil. Podemos conseguir… Claro. Mira, sobre todo que el corte sea muy limpio, mira. ¿Ves cómo se queda perfectamente a la mitad? Sí, tío. Fijaros, ¿eh? En la cámara. Qué bestia. Vale, mira. Vamos a poner uno… Toda la sesada ahí, qué rico, ¿eh? Esto es la bomba, pero ahora está muy frío. Pero después se va a convertir esto en una especie de consomí instantáneo que vas a flipar. ¿Sí, no? Mira, sí, sí, vas a ver. Es increíble. A mí esta receta me alucina desde hace tiempo. Sí, sí. Súper sencilla de hacer, además. No, no, pero además te lo puedes currar con carabineros si quieres, con una gamba buena, con un langostinito… Hombre, con género malo esto nunca sale bien. Está claro. Si le pones una gamba mala a un langostino malo, a un langostino… O un carabinero de cual trapa, no funciona. Con una gamba roja de esas también qué ricas, ¿no? De esas que hay por denia y por ahí, ¿eh? Te puedes poner enfermo y todo. Vale. Leña, leña. Mira, tenemos ya esto, ¿verdad? Ahora, déjame un cucharón o algo así. ¿Un cucharón grande? ¿Esto, por ejemplo? Este, por ejemplo, de cine. Mira, así lo tenemos. Esto no podemos tener frío, es decir, lo acabamos de hacer para ver cómo se hace, pero vamos, lo podemos tener frío sin problema. Esto lo ponemos tal que por aquí. Qué bueno, ¿no, tío? Vaya pinta tiene ya. Es súper sencillo, pero es que es súper, súper especial. Le pongo generoso porque vas a ver lo que vamos a hacer después con esto. Le ponemos esto. Tenemos un aceite de vainilla, que es un poco de vainilla abiertita. Infusionada en aceite. Esto es, con un poco de aceite le echamos un chorritín por encima, no mucho, ¿eh? Ahí. Vaya caña, ¿eh? Vaya paisaje esto, ¿eh? Esto es espectacular. Esto es bastante mejor que muchas de las cosas que vemos por la tele. ¿Verdad? Sí, sí, desde luego. Luego, la sal de té y jengibre, un poquito por encima y chimpún. Es decir, más fácil. ¿Horno potente? No se puede. Horno 220-230, porque lo que queremos es una cocción muy somera. Muy potente. Solamente un toquecito. Lo metemos aquí y en un par de minutos lo tenemos listo. Te voy a pedir un cacharrito. Este, este, este. Para colar o así. Vale, ya lo tienes listo. Vale. Como lo que vamos a sacar de aquí es una especie de consomé instantáneo de varisco, le vamos a dar un toquecillo un poco de gracia. Así que, bueno, vamos a meterle un poquito de vodka. ¿Me gusta la vodka? Joder, sí, me gusta la vodka. La última vez que estuviste aquí nos hiciste esa bebida australiana de cerveza negra. La cerveza de verdad, qué bueno. Qué rico, tío, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a meterle... Y el mojito de chicote, el anterior vez que estuviste. Qué bueno también. Qué bueno el mojito de chicote. Ya sabes que Martín dice que es mejor mojicote. El mojicote, y este es mejor mojito que ha habido en su vida, el mojito aquel. Brutal. El Martínez, qué buen amigo, me pegaba en los oídos, pero vamos. Un grande, un grande. Bueno, pues con esto le echamos un poquito... Mira, ya ves, nada, tampoco lleva tanto, ¿eh? Sí, sí. Le ponemos ahí y vamos a esperar a que se nos haga esto que... Sí, ¿no? Un minutillo, así, ¿no? Nada, en dos minutos suele estar, más o menos, ¿eh? Vamos a dejar que pase en dos minutos con este auténtico fiera y en un segundo volvemos. Pero nada, son dos segunditos. Bueno, Alberto, nada, un par de minutos, ¿no? Dos minutos, lo he dicho. Mira qué pintaza, ¿eh? Vas a flipar. Huele tela, ¿eh? No, es que esto es... Importante se agarra en ese punto que... Claro, mira, cuando tú notas que la carne... Empieza a cambiar un poco de color, ¿no? Esto es cuando... Pero mira, ves como el juguito ya se nota que ha ido cogiendo... Sí, sí, toda la sustancia de la historia, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Déjame ver esto, es un trasto de esto. Cómo me gustan las cucharas que tienes siempre. ¿Te gustan? Ya no hay cucharas de esta grandota. Y es que una... ¿Eh, verdad? Y luego para hacer helados que salen unas quenelles grandes, ¿eh? Madre, unas quenelles hermosas, ¿verdad? Mira, mira, mira lo que tú decías de la cabecita. Sí, sí. Mira cómo se ha tornado ya en algo, ¿eh? Sí, sí. Es cremosidad ahí, ¿eh? Qué grande. Qué bueno, tío. A mí es que estas cosas me flipan. No, no, me ha molado mucho lo del jengibre y el tila sal, ¿eh? Mira, mira. Ay, que no se me escape... Toda la crema ahí, ¿no? Lo de dentro, claro. Pero es que hay que andar con cuidado a la hora de moverlo para que no se te pierda. Qué bueno, tío. Ay, mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Joder, la pornografía de este programa son esos planos, ¿eh? Esos planos en los que se ve la comida, todo eso de... Y andando con cuidado para no perder nada, ¿ves? Sí, sí, sí. Porque luego al cogerlo... Nos gusta comer, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso y todo. Nos gusta comer, joder. Esto es. No sé si nos gusta más comer o cocinar. ¿Tú qué opinas? ¿Eh? A mí me gusta comer después de cocinar. Sí, ¿no? Bueno, también me gusta comer sin cocinar, ¿eh? No te creas. Bueno, esto lo movemos un poquito y aquí tenemos ya el té, el jengibre, el rollo del carabinero, el vodka, que me lo he cambiado aquí porque si no se me iba a derramar y me he dado un poco de miedo. Vale, muy bien. Vale, y ahora lo echamos aquí y el caliente... Venga, me lo llevo, a mí. Toma, a ti. Inmediatamente... Eso de regalo, todo. Guay. Lo movemos. Con la vodka que está ahí dentro. Con la vodka que tenemos aquí antes y... Chupito para el canto, ¿no? Mira qué pedazo... Qué grande, tío. De chupito, de carabinero. Y vodka con todos los juguitos instantáneos de hace... Esto es impresionante. Qué grande, tío. Se te van a poner los pelos... Como escarpias. Como escarpias. Toma, bueno, venga, va. Bueno, al final bebemos, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sí. Viva Rusia, joder. A ver. Qué más se puede pedir. Tío, chaval, qué bueno, tío. Qué más se puede pedir. Qué bestia, ¿no? Bueno, se puede pedir comerte después este de aquí. Qué bestia, tío. Pero esto es impresionante, ¿eh? Qué bestia. Toma. Seguimos, ¿eh? Qué caña, chaval. Espera, espera. Toma, toma. Toma. Qué bestia, tío. Vamos a ver. Qué bestia, tío. Qué sencillo, ¿eh? Qué bueno. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, Alberto, entre todos los programas que hiciste, empecé en la cocina. Había uno que me llamó mucho la atención, que hiciste esta historia, que yo no me fijé muy bien cómo se resolvía. Pues mira, es una cosa... Y tenía unas ganas de decir, el copón que le hicieras aquí en el programa. Es una cosa súper facilona, ¿sabes? Muy, muy sencilla, pero que da un resultado fantástico. Además que es como esa cocina de amigos, familia, ¿sabes? Hacer una cosa, porque eso... Bueno, igual tú y yo nos ponemos y nos la comemos, pero... Joder, ya te he dicho yo que sí. Ya te he dicho yo que sí, que nos la comemos seguro. Muy fácil. Y cogemos como un pan de ese tipo de torta de garanda. Sí, yo flipé. Yo flipé cuando le deciste, digo, ¿qué haces este tío? Oriendo el pan en dos... Lo abrimos a la mitad, le quitamos, bueno, pues... El exceso de miga. Sí, el exceso de miga, ¿no? Y lo conviertes en una especie de base de pizza, ¿no? Claro, pero base de pizza... Como Dios manda. ¿Eh? Esto es otra historia. Las patatas, pues como las de una tortilla, las pochas, las cortas, las partes... Aceite de oliva. La patata, la cebolleta, el aceite de oliva y bien pochaditas, que estén bien tiernas... Y bien escurridas. Y luego, esto es. Y luego, sí, porque si no se lo convertiría esto en una base de aceite... En una pesadilla, nunca mejor dicho. En una pesadilla de patata que no veas. Entonces, mira, lo ponemos así aquí encima. Qué grande. Mira, vamos a poner todo. Lo vamos a repartir así un poco... Así me gusta. Vamos a ponerlo a todo. Ese es el espíritu del programa. Claro, un poco en plan rústico, ¿no? Mira, cómo mola, tía. Sí, mola. Ya me estoy poniendo... Un poco... Cachondo, ¿verdad? Mira, un poco de sal. Está la sal, ¿no? Sí. Vale, pues... Con más cebolla, menos cebolla, en función del gusto de la gente, ¿no? Claro, claro. Lo que sí que hago es que ahora... Mira, he cogido unos pimientos de guernica, los he frito... Bien peladitos, ¿vale? Y los vamos a colocar por aquí. Así, que son como un aderezo espectacular. Esto de la peña se pone aquí unos piquillos, pimientos de padrón, lo que sea, ¿no? Mira, si tú quieres te los pones así en plan hélice, como en los años 80. Pero si no, pues... Como en la Toscana y tal, como en la Toscana y tal, ¿no? Claro, así que mola. Listo. Y luego, mira, tengo unas cebolletas partidas en cuartos, que están crudas. Estas no las he hecho nada, ¿no? Qué guay. Pero mira, les voy a poner así, por encima, como los sitios... Esto en la Rioja les gusta mogollón. Nos ha jodido. Las cebollitas estas, joder. Y en Egipto también. Ya, desde luego, en cuartito estas cebollitas dulces con aceite y sal, que es ricas, ¿no? Uf, esta es la bomba, tío. Mira, ponemos así. Luego meterle un mordisco, un beso de talisco a la novia y tal, y después de comer la cebollita esta, ¿eh? Joder, ahí triunfando ahí, ¿eh? Bueno, no sé si yo triunfando tanto. Bueno, y luego... Quesito, ¿no? Iriazaba el ralladito. Se lo ponemos por encima. Joder, qué bueno, tío. Generoso, ¿eh? Y qué fácil, ¿no? Joder, es que... Si es que hacer cosas ricas es muy fácil, ¿eh? Ya, ya. Es que parece como que hacer comida buena es muy complejo y le tienes que pasar todo el día ahí. Que no, tío, que no. Esto mola, ¿ves? Así, el quesito. Y ahora, mira, no le voy a poner ni bandera ni nada. Voy a abrir, voy a abrir. Sí, abre ahí, anda. El horno a 200 grados. Y leña, ¿no? Lo ponemos en la rejilla y dejamos que se dore bien. El queso tiene no solo que fundir, sino también que coger ese tono tostadito, además con la cocción. La cebolleta cruda se va a hacer un poquito y va a coger ese rollo como de dulzor, frescor, que mola tanto, ¿sabes? Y listo, tío, súper sencillo. Que tú estés minutillos, lo que sea, cinco minutitos, diez minutitos, ¿no? Cinco minutos, seis, no tarda más. Esto es súper fácil, ¿eh? Esto lo haces justo antes de que empiece el partido y no llegas a nada, tío. Yo te lo iba diciendo en un programa, en el programa de pesadilla la cocina, de repente vi, que abríais el pan, ponía esto y lo vi como muy rápido. Dije, hostia, qué bueno, tío. Claro, porque esto era una cosa para un sitio de carretera. Sí. Dije, hostia, una cosa de comer rica, que no sea el bocata de siempre. Y se lo comían como cabrones. La saco, funciona, que funciona muy bien. Tú no te lo has comido, pero te lo vas a comer y lo vas a ver. Que se adore y seguimos. Joder, qué grande, Alberto Chicote. Qué guapo está, además, ¿eh? Joder, qué guapo está. Qué grande. Te voy a hacer, te voy a regalar una de estas. ¿Sí? Sí, seguro. Yo me la pongo encantado, ¿eh? Vas a verlo, vas a ver como así. La siguiente vez que vienes la cuarta, que se va en la cocina nueva. Corre por mi lado. Abajo, ¿no? Cuenta con ellos. ¿Sí? Sí, sí, seguro. Ah, en la cocina nueva, encima. Claro, me no. Claro. Has visto la cocina, además, ¿eh? Increíble. Increíble, ¿eh? Increíble. Ahí vamos a ir. Yo quiero ir ahí. Sí, sí, no, no. Será la cuarta vez que vengas. Sí, la cuarta, la cuarta. Será la cuarta vez que vengas. Y la verdad que será un gustazo estrenar esa cocina con este titano. Habrá que hacer algo muy especial para ahí, ¿eh? Joder, oye, cada vez que has venido, has hecho cosas especiales, ¿eh? Y además, los Palmas... Desde luego, a la bestia. Sí, sí, sí. Super titán. Volvemos, ¿eh? Esto es la focaccia del chicote, ¿no? Hostia, nunca la había pensado así. No está mal. Mojicote, esto es la focaccia ibérica del chicote. Más o menos, más o menos. Bueno, lo de ibérico porque le vamos a poner luego un poco de jamón, ¿eh? Bueno, veo ahí el jamoncín. Mira qué pintaza. Qué grande, ¿no? Qué pintaza, mira. A ver cómo lo hago sin quemarme. Ahora, aquí. Mira, tío. Qué grande, tío. Qué bueno, ¿no? Qué pasote. Joder. Es la bomba, tío. Qué gracia, tío. Qué pintaza. Qué gracia, tío. Cosa sencilla. Fácil, fácil, además, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner aquí ahora unas lonchitas de jamón. Bueno, si quieres tú, ¿eh? No, no, no. Si no quieres, lo dices y se las quitamos. Vaya peso producto es el jamón también, ¿eh? Joder, producto 10. ¿Cuántos productos 10 hay en el mundo? Pues esto no es. El jamón, la trufa. La trufanera. El caviar. El caviar. La patata, tío. Es distinto, es distinto. No, no vale porque la patata la tienes que cocinar. Vivo producto 10 tal y como está. Tal y como está. Pocos, ¿eh? No hay 10. Yo no conozco 10. Ya, pocos. 10 productos 10 no conozco, mira. Ya has visto, ¿eh? Con tres lonchas de jamón buenas, ¿eh? Qué bueno, tío. Vamos a meter a coger el brillito, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Lo ves aquí? Sí, 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 sí. Y ahora, pobre, tío. Es que... Qué grande, ¿eh? Mira cómo suena, ¿eh, tío? Mira cómo suena, tío. ¿Viste cómo suena? Es que... Qué bestia, ¿eh? Qué música, ¿eh? Ya. Ay. Qué grande, ¿eh? Vamos a cortar. Qué nervios, joder. Qué nervios. Joder, estas cosas, tío. ¿Ya te has dado cuenta los cámaras? Estos unos cocodrilos están deseando que se acabe el plano para meterle mano a la historia esta. No me extraña nada. Ya has visto que me come muy bien aquí, ya has visto, ¿eh? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Todos los días? Todo, tío. Todo. Joder, qué gusto, la virgen. A ver, vamos a ponerle esto. Aquí. Qué grande, chaval. Mira esto de aquí. Qué cabrón. Qué bueno. Eso es. A ver, esto de aquí. Este va aquí. Qué bueno, tío. Mira qué facilidad, tío. Y esto con pan espita también súper bueno debajo, ¿no? En vez de pan de este. Pan pita, por ejemplo, debajo. Variaciones todas las que la gente... También, también. Lo que pasa es que, bueno, este lo que tiene es que tiene ese sonido después cuando lo terminas. El pita igual no se queda igual, ¿sabes? Pero funciona de maravilla. Si el rollo es poner una base, ¿cuál te gusta más? Yo no puedo comer ni uno, tío. Hostia, bueno, pues entonces nada. No puedo, chaval. Dale, dale, dale tú, tío. No, no, yo por ti, por solidaridad. No, no, dale, 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 dale. Ni solidaridad ni leches, tío. Dale, dale. Ni agua por el jamón, tío. Qué joder. Qué bueno. Qué bueno. Qué grande. Te lo volví a hacer otro día. Otro día, ¿no? Para que lo pueda comer. Qué bueno, ¿no? ¿Has visto? Sencillo. Para todos. Además, mola esto porque no lo puedes hacer para ti solo. Qué bueno. O te mueres. Te mola porque tienes que imitar a alguien seguro a casa. Una cervecita bien fresca. Claro, te haces uno con pimientos y cebolleta. Y flipas. Y te haces otro. Hostia, con bacalao está. Con bacalao rico, ¿no? Con bacalao está que te muere. Bacalao de salado, de migao. Es que es que es ese, ¿no? Si lo pones por encima, chorro de aceite de oliva. Qué bonito. Qué bueno, ¿no? Con unas olevitas negras también. Olevitas negras. Mira, no se lo había puesto nunca. Pero bueno, tío. Una pasta de cituna negra por encima entre bacalao. En fin, será fin. Y de patata solamente con trufarrayada. También. Qué grande, ¿no? Más caro. Y con unos huevos fritos encima tan pequeñitos y tal. Y con un hornizo o una horterada de esas. O sea, no hacemos otra cosa en el programa que hacer patatas de estas. Bueno, seguimos con un rabo. Con un curry de rabo. Un curry de rabo. Un curry rojo tailandés con rabo. Qué grande, ¿no? Uf, impresionante. Te va a gustar mucho. Seguimos, ¿eh? No nos mováis. A Berto, chico. Auténtico titán. Baja la cabana, Yoncho. Fijaros qué burrada, tío. Qué cabrón. Qué bueno. Venga, vamos. Leña. Súper recetaza, tío. Sí, ¿no? Súper recetaza. Mira, una cosa como traída de aquí y de allá. No sé, rabo de toro. O de vaca. O de lo que sea. Que está buenísimo. Que está buenísimo. Mira qué pedazo de pieza. Impresionante. Sí, sí. Es carne gallega, además. Nos ha traído dos mí. Joder, esto es la bomba. Matadero de bandeira. Gran rabo, ¿eh? Y además guisado con verdura y como toda la vida se ha hecho. Es espectacular. Esto es. Cebolla, zanahoria, un poco de puerro, guisado tú como toda la vida. Y luego lo que hacemos es, mira, pues seguro lo tenemos. Cógete uno. Una vez que está guisado, ¿no? Esto es. Mira, fíjate cómo se deshace esto, tío. Impresionante, sí. Es que es una sensación. ¿Eh? A mí esto me encanta. Joder, a mí también, tío. Son de esas cosas que digo, mira, estaría, no sé, me encanta. Es el aroma que tiene, la bomba. ¿Con qué dice esto? ¿El rabo con vino tinto o qué suele serlo? ¿Con oloroso? Pero no mucho, ¿eh? No. No mucho. Vino tinto sí, pero... Para no cargarlo mucho, ¿no? Es que si no se carga mucho de acidez. Es verdad, ¿eh? Y luego la carne está desagrable, es verdad. Sí, no es igual. Entonces, tal que así. Una vez que lo tenemos todo bien del huesadito, mira, ahora viene el truqui. Bueno, el truqui. Hacer una salsa, pues, más divertida. Mira, esto serán como tres cucharadas. No, como dos cucharadas de aceite de oliva. O sea, es coger, al final, un rabo guisado y meterle en dieta de primera... Esto, le quitamos. Importante, toda esa grasa que se le queda gorda por fuera. Fuera. Eso, fuera. Y nos quedamos solamente con la carne. Tampoco desmigado, que se nos haga mucho pelo, sino trocitos así. Que haya cachos gordos. Claro, esto, es trozos así, ¿de acuerdo? Esto, fíjate. Mira, mira, mira esto, mira esto. Bueno, quita, quita. Mete, mete la cámara aquí. No lo quiero ver, no lo quiero ver. Joder, chaval, qué bestia. Mira, el aceite. Mira, le ponemos como una cucharadita de moca de cilantro o de coriandro machacado. Machacado. Esto es. Déjame una cuchara, anda abajo. Esto, coño, ¿tenías una pequeña? Toma. Un poquito de ajo, mira. Aquí tenemos una vintage y tal. De ajo somos... Toma, vintage, vintage. Esta mejor. Esta me gusta más, sí. Toma. De ajo generoso, ¿vale? Fuego bien, ¿no? Sí. La última vez que estuve... Tiene unos chiles aquí que casi morimos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Joder, díselo a la cámara que casi muere, joder. Para olvidarme. ¿Te acuerdas? Qué bestia, qué memoria tienes, tío. Es que fue bestial, tío. Y luego, mira, curry rojo tailandés de este. Bueno, que es esto mismo de aquí. ¿Ves esto de aquí? Curry rojo. Lo hay verde y amarillo. Ahí me gusta más el rojo para esto. Que hay que decir que te lo han quitado en el aeropuerto, tío. Me lo han quitado. Te lo han quitado en el aeropuerto. ¿Qué es esto y tal, eh? Mira, le ponemos como una cucharada a este tipo. Esto es un preparo que muchas tiendas de productos orientales y así lo venden, ¿no? Sí. Importante una cosa, mira. ¿Qué? Y es que esto hay que... A ver, voy a pintar de aquí. Suasarlo bien, ¿no? Sí. Hay que currárselo porque cambia mucho el aroma, ¿sabes? Si lo pones en crudo... Cocinarlo, ¿no? No es lo mismo, sí. Entonces lo pones con el aceitito, el ajito y tal, y lo vas dejando que curre... Se va a ir sofriendo, ¿no? Es que cambia mucho el aroma, tío. Lo mismo que cuando es un pimentón, si añades a un pisto al final, lo añades al principio y dejas que vaya tiñendo de rojo el fondo y tal, ¿eh? ¿Sabes cómo hago yo con el pimentón siempre para currarlo? Que me enseñó un tío hace ya años. ¿Qué haces? En vez de usarlo en polvo, lo mezclo siempre con agua primero, hago una pasta y luego lo trabajo como un curry. ¿Ah, sí? Próbalo. Ey, tomar nota, ¿eh? Próbalo, que te va a gustar. Qué grande, ¿no? Vale, tenemos esto. Mira, cogemos un poquito de ralladura de lima, que normalmente siempre metemos al final para darle frescor, pero aquí estamos buscando otro aroma diferente, ¿sabes? Es que me voy a quien rallara así. Bueno, es buen invento. ¿Cómo rallas tú? En plan vikingo. No, no. Así es manchar. El cacharro este es para que tú veas lo que tú quitas y lo que no, y luego te quedas con esto. Qué técnico, ¿eh? Te das la vuelta y listo. Qué grande. Ya ves tú, cosas de esas. Vale. Y cuando ya tenemos esto, mira, huele. Huele que flipas. Mira cómo cambia el aroma, ¿eh? Es otra historia. Guau, qué grande, ¿no? Vale, y ahora el caldito de cocer el rabo. Sí. Vale, que nos ha quedado... ¿No oyes la cámara? Ya... tosiendo ya. Es que mira, es que mira cómo huele esto. Es el caldo de cocer el rabo, de acero el rabo. Sí, vamos a ver. Hemos sacado el rabo, le hemos quitado la verdura, que la hemos despreciado, y el caldo colado sin triturar ni nada, solamente así. Vale. Lo echamos aquí, lo vamos a dejar hervir y le añadimos, vamos a ver qué me apaño yo con dos manos, leche de coco. Normalmente en las tiendas hay dos leches de coco, una te pone para postres y otra para no postres. Bueno, pues esta es la de no postres. No dulce. Esto es. Porque si no nos queda un currillo de rabo demasiado palaborso. Sí, lo que no debe de ser. Entonces le añadimos esto. Joder, tío, cómo huele la vida. Joder, huele que mueres, tío. Vale, vamos a dejar, ya lo dejo yo por aquí. Vale, deja por ahí. Y ahora mira, tenemos unas hojas de lima kafir, que se van a estar aquí. Si no tenemos hojas de lima kafir, unas hojas de limonero también nos valen. Sí, ¿no? No es lo mismo, pero valen, mira. ¿Esta lima kafir cómo suele venir? ¿En latas o cómo viene esto? ¿Congeladas, tío? ¿Ah, sí? Sí, sí, yo lo compro congeladas en unos paquetes, igual te vienen 60 hojas. Así, ¿eh? Pues tú lo tienes en el congelador y vas sacando y ya está. Y si no, una hoja de limonero. Una hoja de limonero también mola muchísimo, ¿eh? Y además nos lleva un poco al rollo ese un poco de mozzarella, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? Sí. Y luego, pues mira, un trozo de lemongrass. Sí, lemongrass, sí, limoncillo, ¿no? Sí, limoncillo. Es súper del andés eso. Hacer un machaque, ¿no? Sí, un poquito de machaque. Cuidado al darle con el mango, no por el mango, sino por la mano con la hoja, ¿vale? Que ya me conozco alguno que lo ha cogido así y la ha liado, ¿vale? Accidente, ¿no? Claro. Bueno, accidente merecido, ¿no? Sí, ¿no? Por no das de corojo, ¿vale? Fíjate cómo se amalgama aquí, tío. Flipas, flipas. Un amor grande, un amor grande. Joder, mira, huele ahí, ¿eh? Un amor grande. Vale. Buah, qué bestia, tío. Vale, y esto lo dejamos que hierva aquí un minutito o menos, porque esto enseguida vamos a meterle la carne del rabo que tenemos aquí preparada. Mira, unos trozos de pimiento rojo. Cortados crudos, ¿no? Cortados crudos, porque solamente queremos que hiervan un pelín. Que cojan calor y pero que cogan textura. Qué bueno, tío. Crunch, crunch. No, mandamos la receta y decían, no, echarle en la cebolla pimiento verde y decía, joder, esto. La cebolleta también se la echamos aquí. Que coja temperatura pero que quede con la mojita. Claro, tío. Claro, es decir, solamente es esa magia de la cocina del sudeste asiático que tiene el algo como muy cocido que lo recuerda a nosotros a un guisote, pero sin embargo lo comes y dices, joder, está fresco, tío. La frescura de todo esto. Entonces, vamos a meterle carne del rabo aquí. Vamos a ver si así. Además es un poco, joder, el guión de tu vida profesional es, a programar un poco esas culturas, ¿no? Tu cocina. Siempre me ha gustado, tío. Siempre me ha gustado, sí. La cocina que yo mamé, ¿sabes? De, no sé, de lo que era en aquel momento la gran cocina española o centroeuropea y tal, que estaba aquí en los años 80, bueno, a mediados de los 80 que fue cuando empecé yo a cocinar. Con el toque oriental. Claro, con esto que nos ha venido, que es que mola un montón. Ya, ya, mola. Es verdad, ya más es algo muy habitual a la hora, pero cuando tú empezabas a hacer esto hace un montón de años, joder, te sacaban cantares porque todo esto de sushi, los, los curries, toda esta historia era una cosa muy desconocida en España, joder. Hace 15 años, no, a mí cuando me propusieron la primera vez ponerme a dar sushi, así, y me decía, vamos a ver, que yo vengo de un sitio donde el pescado por poco hecho me lo devuelven y tú me estás diciendo que lo demos crudo. Ya, poco, poco, piano, piano. Sí, sí, sí. Y ahí fue surgiendo esa fusión, esa historia, ¿no? Mira, tío, mira. Esto, fíjate la textura que está cogiendo yo solito, ¿eh? Joder, la gelatina de la carne. Esto es una cosa espectacular. Ahora, tenemos esto. Joder, cilantro. Cilantro. Qué bueno es el cilantro, ¿eh? Me vuelve loco. Mira que hay gente que aquí no le mola, pero a mí me encanta. Cilantro y albahaca. Qué grande, tío. Y albahaca. Normalmente en Tailandia se usa una albahaca morada, que es diferente a la de aquí, pero esta también mola. Y si no la tenemos, chico. Trapo, ¿quieres trapo? No, lo que más quiero. Me cuidas. Mira, y ahora. Es para que vengas más. Y ahora yo, para mí, como siempre, la marca, tío, de la casa es al final un aceitito crudo que le, fíjate como liga, tío, es que parece que no se lo hemos puesto. Y mira, hemos cogido un poquito de arroz, lo hemos cogido cocido o vaporizado, lo que tú quieras. Déjame una cuchara, venga, la cojo yo. Cuchara hermosa, te voy apartando cosas. Esta. Venga. Mira, vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí, vamos a montar aquí. Todo el tinglado. Y con tanta cosa, mira. Son muchos ingredientes, pero igual que los otros platos, muchos ingredientes, pero de ejecución muy rápida, porque esto lo ha resultado en un sentimiento. Mira cómo mola, tío. A ver. Es que grande, ¿no? El arrozito, solamente, joder, es que me encanta esto. Es que me encanta. Vamos a ponerlo aquí, uno. Qué bueno, tío. Cómo huele esto, qué cabrón. Es que mira, mira que es fácil. Es agajada, ¿no? Es agajada, ¿no? Ahí. Mira, voy a hacer una cosa que normalmente no... Pero que mola. Dime cómo está. Pica mucho o no, ¿no? No. Está bien. Está brutal, ¿eh? Y ahora el rabo... El limoncillo, en la memoria se le da un puntazo. Es que le cambia muchísimo. Esto, se lo ponemos aquí. Mira qué melosidad tiene, ¿eh? Parece una ropa vieja, pero tailandesa, joder, ¿no? Mira qué melosidad tiene. Mira, 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 mira. Sí, sí, una pasada. Revolucionando el plató. Aquí ni cortes ni historia, ¿ha visto? Revolucionando el plató. Aquí ni cortes ni historia, ¿ha visto? Cocina... Ha visto, ¿eh, tío? Pero es que... Cocina como cuando uno coge el avión y va por ahí, ¿no? Va a esos mercados y se sienta y al final esa cocina inmediata resulta en un... Tú cuando vas a un sitio de estos, no te dan ganas de... Por un lado decirle al tío, cocíname, que no quiero flipar. Sí, sí, sí. Y por otro lado, lo que a mí más ganas me entran es de ponerme al lado del tío y decirle, vamos a ponernos aquí los dos, tío, vamos a hacer algo. Mira, qué grande. Mira qué bandeja, mira qué juguito, mira qué brillo, mira cómo cae. Muy bestia, tío. Qué grande. Tío. Muy grande. Nos encanta, nos encanta que vengas y que nos ofrezca estas historias. Ya sabes que hemos montado un plató nuevo abajo. Lo sé, lo sé. Y no está habiendo antes. Me ha parecido absolutamente bestial. Bestial. Qué sitio más alucinante. Y te voy a proponer una cosa porque yo siempre que he venido te he regalado algo. Sí. Te traje la flecha. Aquí está, eh. Aquí está, eh. Ha visto, eh. Vale, pero es que yo he visto que tú ahí arriba ahora tienes mucho sitio, tío. Mucho, mucho. No, ahí arriba no, ahí abajo. Ahí abajo, ahí abajo. Tienes mucho, mucho sitio. Entonces digo, hostia, qué regalo yo, David. Que lo pueda poner, que se pueda conar de mí. Y entonces he pensado que qué mejor, pues que regalarte una chaqueta. La chaquetilla, ¿no? Entonces esta que llevo, sí, te la voy a quitar y la voy a firmar. Qué grande, ¿no? Y la vas a tener seguramente allí tú. Me gusta el Mazinger Z también, güey. Esta. Qué grande, ¿no? Qué guay, tío. Pero te la voy a firmar, tío. Qué grande. Te la voy a firmar, te la quito también. Qué grande. Rotulador, rotulador, todos quitos y tal. Ya tengo ya aquí el bolsillo. Ah, tienes tú, todo preparado y tal. Alberto Chicote in person, supercrack. Vamos a ver para... Qué grande. Joder, nos ha encantado que estés en el programa, ¿eh? Vaya revolución ha aguantado. Aguanta aquí un crista que parece que ha venido Kung Fu a cocinar. Un crista más grande al sur del pantábrico. Hemisferio norte. Viva Rusia, joder. Esto lo pondremos en la cocina el lugar preferente. Qué grande, qué tigre. Nadie mejor que tú para esto, tío. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Alberto Chicote. Vendrán en una próxima entrega a hacer un corto programa ya en la nueva cocina. Ya habéis visto qué fácil es poner en marcha una cocina que al final pise aún de las raíces en la cocina más tradicional, pero que al final también no se hace soñar con sabores venidos de muy lejos, ¿no? Ya, pero que llegan aquí es súper fácil. Sin ninguna duda. Sobre todo cuando metes la cuchara. Es un empezar y no parar. Qué placer más grande. Despírete de la peña, tío. Bueno, estaremos aquí pronto, no sé cuándo, dentro de poco, de un mes, de tres, de cinco, de seis. Pero desde luego estaremos, porque he visto la cocina de abajo. Arrancáis a grabar ahí dentro de nada. A mí me han tocado los últimos estertores de esto. Sí, ¿no? Pero quiero cocinar ahí abajo contigo. Venga. Seguro. Un abrazo. Viva Rusia. Bueno, ahora parece que ya me he podido hacer con este tío. Le he dejado tres platitos ahí para que siga satisfaciendo su apetito, que me parece que a mí que sigue siendo el de siempre. Pero bueno, con esto, si se lo zampa, seguro que las siguientes entregas van a ser tan buenas como las anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!